Yo creo que es una gran idea la celebración de este congreso, la organización por parte del Ministerio de Educación y Cultura y por parte de la Junta de Comunidades, en un momento que me parece muy apropiado, la defensa como patrimonio cultural. Desde la prohibición por parte del Parlamento de Cataluña de las corridas de toros en Cataluña, eso supuso un detonante en el cual mucha gente ha venido trabajando de una forma muy seria en el reconocimiento de la fiesta de los toros de la taromaquia como parte del patrimonio cultural de España y de muchos otros países. Y yo creo que es el momento de parar y de reflexionar y ver lo que se ha hecho, analizarlo y ver qué es lo que hay que hacer en el futuro. Por lo tanto, me parece muy oportuno la celebración de este congreso. Sobre todo también con la intención, hablando de Cataluña, de que el Constitucional dé marcha atrás a esa abolición. Bueno, llevamos ya cuatro años esperando. Desde que el grupo de senadores del Partido Popular interpusimos un recurso de anticonstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, han pasado ya, les quiero recordar que eso fue en octubre del 2010. O sea, han pasado ya casi cuatro años y medio y yo creo que ya va siendo hora de resolver.